De pronto escuchas otra perspectiva o escuchas a alguien que tiene un problema mayor. Eso lo haces. Totalmente. La marca, la marca, la marca, las escursivas. Es tener en una corporación, en una compañía, cuando empiezas aprendiendo a través de diferentes... Es la primera vez que vengo a Uruguay. Tenía como una asignatura pendiente. Además, en Punta del Este, algunos amigos míos me habían dicho de venir de fin de año, nunca se había logrado. Vengo a este foro, el America Business, muy emocionada. El recibimiento de la gente, no solamente a mi llegada, pero también previo a ello, ha sido muy atenta, muy cariñosa. Además, me encanta Punta del Este, me recuerda mucho a Cannes. Es decir, la gente es divina y la verdad que estoy muy contenta de finalmente haber podido conocer a Uruguay brevemente y a su gente y espero que se repita. Yo creo que tú puedes aprender mucho de un sitio, pero no hay nada como llegar. Oler, sentir y hacerlo en primera persona. Creo que esa es la única forma de conocer un lugar. A través de las redes, del mundo digital, puedes googlear y puedes ver diferentes lugares y aprender, pero no hay nada como estar en el lugar, pisar la tierra y sentir de cerca lo que es el país. Muy bien, veo un auge de la moda latinoamericana muy importante, además no solamente de países tradicionales como Colombia, Argentina, Brasil, que han tenido siempre como una fortaleza importante y un posicionamiento internacional con grandes diseñadores expandiendo a diferentes mercados. Pero también hoy estamos viendo países como Venezuela, que a pesar de que viven una situación bastante compleja, tienen un resurgir de diseñadores muy importante, países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, que también están teniendo mucha moda y mucho talento y un crecimiento muy importante, con gente muy apasionada, con ganas de propuestas diferenciadoras. Y eso también nace de todo este auge digital, porque creo que el mundo digital ha abierto las fronteras de la moda, ha hecho que la moda sea más cercana para ciertos países. Y obviamente ver la creatividad nacer desde adentro y que la gente compre su moda nacional es muy emocionante. No es fácil, a veces te encuentras con personas de mente más cerrada, pero yo he tenido el apoyo de hombres, he tenido el apoyo de mujeres y al contrario, he tenido contrincantes de todos los lados. Pero creo que eso es lo que te hace ser más fuerte. Hoy la mujer vive un momento a nivel empresarial importante, se están viendo cambios contundentes y creo que es una gran oportunidad para todos, pero hay que tener una comunicación abierta, hay que tener una conversación. Las mujeres aportan un tono y una sensibilidad y un talento específico y el hombre también. Yo creo que en la suma de todo, sin pensar qué es bien o qué es mal, yo creo que se va encontrando algo muy bonito y algo importante. Cada día es muy diferente, pero me levanto temprano y después de que hago la rutina de ver mis correos, mi WhatsApp, mi Instagram, los mensajes de Instagram, Facebook, los mensajes de Messenger, los textos, pues ya estoy agotada, digamos de alguna manera. Yo creo que hoy tenemos una vida como muy esporádica. Luego hago ejercicio, tengo mis citas, reuniones y vivo una vida mucho más balanceada. Yo por muchos años, siempre lo digo, tenía uno sobre mis brazos con más músculo y el otro con menos músculo. Y una de mis prioridades era asegurarme de tener mis dos brazos con el mismo músculo. Y eso significa tener un buen balance de vida. Disfrutar de las cosas y no dejar que los problemas o los retos o los desafíos que ocurren, codificadamente en los malos días, te opaquen lo que tienes que hacer. Entonces ese balance es sumamente importante hoy por hoy en mi vida. Pero nunca he calculado ni cuántas, me preguntaron recientemente, ¿cuántas horas trabajas? Nunca he calculado las horas de trabajo. Jamás. Y lo sigo sin hacer. A veces la inspiración me llega a las cuatro de la mañana. A veces no puedo dormir y me levanto a las tres y media y me pongo a escribir en la computadora. Disfruto tanto lo que hago que yo creo que eso es lo más importante. No tengo la menor idea. Y me encanta decir eso, porque antes tenía tan claro lo que iban a ser mis proyectos de vida. Pero yo creo que estoy abierta a lo que la vida me depare. Quiero seguir trabajando en mis proyectos de consultoría, proyectos de e-commerce, de educación, proyectos que tienen que ver con arte, con fundaciones, aportar mis conocimientos a startups y a aquellos donde mi trabajo y mi conocimiento y mi experiencia puedan tener un impacto muy positivo. Seguir con el podcast, seguir viniendo a foros a hablar de diferentes temáticas, a conocer nuevos sitios y personas. Y como te digo, abierta a lo que la vida me depara. Porque si algo aprendí cuando tenía 24 años que me hubiera gustado saberlo, es que no te puedes cerrar a algo. Porque la vida no te da lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Y a eso, para bien o para mal, hay que siempre darle la bienvenida con brazos abiertos.